Ahí está, el Ziquico termina llegando a la cita con la pelota, levanta la vista, mete el centro, el corazón del área, quien remata, rechaza la saga por parte de Necaza, ahí está presionando el conjunto Mazatleco, la tiene Díaz, Díaz va a tocar donde se encuentra Mendoza, Mendoza ya movió el esférico, la pelota la tiene el conjunto Mazatleco, va con Cándido, Cándido retrasa para el Cui, del Cui ya, va a meter el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatleco! Espectacular remate por parte del Viquingo, pero enorme, enorme el centro por parte del Cui Mendoza, Mazatlán abre, el guardián es 20-20 en el Kraken con un golazo por parte del Viquingo y un trazo espectacular por parte del Cui Mendoza, Chiva, uno por cero lo gana Mazatlán. Minuto 27, primera parte, Viquingo llega, con la especialidad de la casa, con la cabeza, en pretemporada había hecho gol casi en todos los partidos, de dos, de tres, de uno, arránca la Liga Mekis, no puede faltar la cita. Y lo dije, y lo dije, el Viquingo va a venir el marcador, ve que remate, que frentazo por parte del jugador. Letal, un frentazo letal, talento, y pues en esta ocasión hay que darle el mérito a Tomás Boy, ¿no? Porque, ¿cuántas veces hemos dicho que por qué no los ponía juntos a Zambezo y a Distrieta y aquí está el resultado? Y la pelota venía de una falta que pedía el equipo mazatleco, nomás que el árbitro le dejó correr, ¿verdad? Sí, 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 pero terminó ganando a Aristegueta. La dejó, le dijo, ¡jueguele! Así es. Oye, pero la marca de lo que es el lateral derecho de Necaxa, Julio González, pésima marca. Si sabe que Aristegueta mide dos metros, sabe que brinca y alcanza dos veinte, pues ¿cómo te pones a darle espacio? Sí, ya cuando quiso ya Aristegueta, nomás le vio el número aquí en la espalda. Todos los morados para el contrarremate, se viene el Cuy con el trazo al corazón de Leal, llega el impacto, ¡tiro! Alcanza a raspar la zaga defensiva, saca la pelota y la vuelve a mandar al tiro de esquina de la... Así es, estamos viendo la peligrosidad de la delantera mazatlanca. El movimiento por parte de Mazatlán, llega el contrarremate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! ¡Cayó el segundo! ¡Cayó el segundo cuando mejor juega! ¡El conjunto mazatlanca termina metiendo el 2 por 0! ¡Lo está ganando! ¡Lo está ganando en el Estadio Kraken! ¡Debutando con victoria hasta el momento de 2 por 0 ante el conjunto! ¡Ante el conjunto! ¡Fue Vargas, es el central! ¡Ante el conjunto de Necantza Vargas! ¡A ganando ahí el contrarremate! ¡La pelota la deja viva! La zaga defensiva y el guardameta termina empujándola hacia adentro para el 2 por 0, Chiván! ¡Minuto 30 acá y el segundo gol de Mazatlán! ¡Cortesía de Solemares! ¡Tu café! ¡Esto merece un cafecito, un frappé, güera! ¡Claro que sí, tú, Chiván! ¡Pero de dónde! ¡Pero de Solemares, claro! ¿En dónde están ubicados, Veramóvil? Están en la avenida Rafael Buelna, ahí en la... a un ladito del... ¡Mira, tengo el teléfono aquí, lo tengo ahí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡1-2-0-3-0-0! ¡Ahí está, 1-3-1-2-0-3-0-0 y 6-6-9-2-5-2-6-6-7-7, servicio domicilio! ¡Márquenle a Solemares, está bien bueno! ¡Mándale un WhatsApp! ¡Ahí está bien bueno, así, talento! ¿Cómo viste el gol, Veramóvil? ¡No, no, no, no! ¡Un buen gol! ¡Ya se veía venir el segundo, Chiván, eh! O sea, Mazatlán, a pesar de que metió el gol, no dejó de apretar, ¿no? No, no, es letal Mazatlán, ha tenido tres, una en el palo y está aprovechando las oportunidades y qué bueno, qué bueno. Tiene Barragán, tiene González, quedan muy bien por arriba, y qué decir, de Mario de Luna y Bilbao, que rematan muy bien por arriba. Cuidado con el Miconi. Así es, le va a pegar a la escuadra de Necaza, ahí está, 1-2-3-4-5-6-7-8 para defender hasta Camilo Zambezo, para defender en la parte baja. Ahí está el corte defensivo por parte del Chispa Velarde. ¡Llega el contrarremate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Necaza, Chiva! Aparece Juan Delgado, mete un disparo de fuera del área, y le da, y le da el 1, el 1 para acercarse al marcador. 1-2-1, tú verás. Así es, fue un golazo, fue un golazo de fuera del área, este, yo siento que pudo haber hecho más el defensa, no despejar tan al centro del campo, este, fue un golazo, no le quitamos mérito. Se acercó el portero a decirle al jugador. Que se está vivo, es que, talento, tú cuando juegas de defensa tienes que despejar a las bandas, talento, no tiene que ir nada al medio, todo el mundo lo sabe, te enseñan básicamente eso. Ahora, si no sabes, vete a la escuela del portero. Están revisando, están revisando. Prácticamente. Hay que ver, ¿qué están alegando? Pedieron una falta, Vicconi pedió una falta. Vamos a ver, vamos a ver. Prácticamente, verá, dejaron solo al jugador. ¿Eh, sí? Lo dejaron prácticamente solo. Eso es lo que rematará solo al placer. Se acomodó y tiró. Un rifazo que saca más o menos la hecha de Vicconi. Pero parece que se va a remudar a ver qué dice el silvante, verá. Ah, o no. Disturbio, 2-1. 2-1 ya. El encuentro aquí en el Kraken. Lo empató el conjunto de Necazza. ¿No le empató a bandas 1-2? Ah, lo acortó la ventaja. Es peligro de gol para el conjunto Mazatleco. Ahí está Necazza. Cerca del área del territorio que defiende Vicconi. Es atento, da indicaciones. Le va a pegar el trazo hacia toda la multitud. Puede haber un rebote. Ahí viene el trazo. Llega a la cobertura de la saga. En medio, ¿no? El contrarremate. Gol. Gol. Gol de Necazza. Empató el encuentro y volvieron a dejar la pelota viva. A ver, Akan. Talento, hace rato lo comenté. Que este gol que metió Necazza en el primer tiempo le daba todas las posibilidades de hacer un empate, ¿no? Ahí está la afición celebrando. La afición necazista. Se estaban confiando. Mazatlan se confió. Pudo haber metido tres goles, cuatro goles en el primer tiempo. No aprovechó las oportunidades. Las extrañó en el post. Se las tapó el portero. Y en esa ocasión, Necazza ha tenido dos oportunidades. En el segundo tiempo ya metió una en Chivas. Ya metieron uno. Ya empataron a Necazza. Parece que es el jugador número 15, Delgado. Ahorita vamos a revisarlo. Ya lo volvió a meter Juan Delgado. Parece que es oblete. Es el segundo, ¿no? Es el segundo, Delgado. Y recalcar, Chivas. Volvió a caer un gol de Necazza en el rebote que dan al centro. Ahí yo creo que Tomás Goy debe trabastar a Franco. Está dejando sola esa zona. Nadie... Es que la están poniendo en el medio. Ya se sabe que nada al centro. Todos los lados. Minuto 20 de la segunda parte. Necazza 2. Como en el primer gol que cayó, volvió a caer similar en segundo. Ahí está Millar. Mazatlán se tiene que... Se va a poner bueno. ...las pilas. Tomás Goy tiene que ajustar bien la parte baja porque están dejando muchos balones vivos en el terreno de juego. La pelota ya la tiene el recién ingresado Gael Sandoval. Mete el trazo. ¡Ahí está! ¡Ahí está San Beso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Ten posiciones en la entrada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mira? ¿Qué pasa, Chivas? ¿Cómo la viste? Mira, como hay que esperar... Cuando termina una jugada, el asistente siempre espera... ...a que termine la jugada. En este caso cayó el gol, pero están marcando fuera de lugar, ¿no? El asistente número dos... ...se levantó la bandera. Y alguien está checando en el bar. Le están diciendo... ...una revisión silenciosa, si hay o no hay fuera de lugar. No lo pasan en la pantalla, Chiván. A ver, están revisando, están revisando. Pero creo que primero le rebota la pelota al jugador de Necate. ¿Alcanza a rozarla? Por eso es que Camilo Zambezo va por ella. ¿Es válido, no? Bueno, sí. Si el defensa la juega voluntariamente... ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡No cuenta, no cuenta! Ya nos habíamos emocionado, ¿no? Pero ve cómo se le entregó a la gente Camilo Zambezo, Chiván. No, es que Zambezo hizo clic desde aquella vez que metió dos goles. Seguimos aquí en el Kraken. Minuto 21 para 22. Dos por dos. Necate. Y más atleta, dos. Y la gente ya se mete con el árbitro Cáceres, ¿no? No se va. ¡Escúchale a la gente! ¡Le está diciendo al árbitro que vende hules! ¡Ja, ja, 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 ja! Gran decisión por parte del árbitro, verá. Pues mira, tiene la herramienta que es el VAR Ellos van a saber si fue o no Ellos son los más aplicados Un partido bastante bueno Pero excelente la jugada de Gael Sandoval que se quita a dos jugadores Le pone un pase filtrado pero en posiciones adelantadas Le pego yo, le pegas tú Le dice el mono Zuna Ahí están haciendo las pases La pelota llega para el Queen Mendoza Ahí el Queen hace espectacular Mete el trazo ¡Alelín! ¡Qué bárbaro el árbitro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena vista! ¡Sí fue penal! ¡Qué bárbaro! Esta que no la quieran vender porque fue penal ¡Qué bárbaro! La verdad, felicidades al árbitro Felicidades al árbitro Es una mano intención Una mano voluntaria Echando la bolita Se nos puede venir el tercero ¿En qué minuto vamos Chivas? Ahí está lento, ya me puse nervioso Minuto 25 Minuto 25 Ahí viene Tomadores Ahí está dando indicaciones Minuto 25 No hay que revisar el bárbaro No, no, no Es una mano clarísima Es una mano clarísima Por parte del jugador del de cancha Ahí está Talento Hasta se ala Se puede meter en la mano Talento Puede ser el primero en la temporada Para Camilo Zambezo Ahí toma la pelota Ahí está Malagón Bien incomodándolo A toda la gente que nos escucha a través de esta FM 89 89.7 Le tenemos aquí la narración desde los 11 pasos penal a favor de Mazatlán FC Ahí La oportunidad la tiene ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el árbitro! ¡Qué buena! Mira, muy bien ubicado Bien ubicado Y muy buena marcación No lo dudó Chivas Bueno, muy bien el árbitro Ahí se prepara para pegarle Camilo Zambezo Número 17 Se puede venir el primero Oportunidad para Mazatlán Se prepara Camilo Levanta la vista Agarra aire Se serena Malagón Malagón atento para el disparo Se prepara Camilo Ahí viene el tercero A ver qué pasa aquí en el craque Si va a explotar o no Oportunidad para Mazatlán Camilo Zambezo Va a ser el cobrador desde la pena máxima Se prepara el lobo mazatleco Camilo Levanta la vista Ruega el cielo Viene el disparo Tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! ¡Caybe el tercero! Camilo Zambezo Lo busca Se lo quita Y desde los 11 pasos Le da la vuelta El encuentro Chivas ¡Gol de Zambezo! Que si faltaba algo Ya metió su gol Se mete con la porra Le dice Gracias a Dios Mazatlán va ganando 3 por 2 Al minuto 26 de la segunda parte Mazatlán 3 Necaxa 2 Talento Mira, ¿cómo lo viste? No, pues mira Volviendo a la marcación Muy bien Es excelente la marcación del árbitro Chivas No, lo es que O sea, sin duda Seguro, fuerte Un silbatazo Yo escuché El manchón penal Yo seguí la pelota Vi la pelota Escuché que pegó Pero no viva El árbitro muy bien No, no El jugador El defensivo Necaxa se agachó Y estiró el brazo De una forma no natural Eso No te enojes Pero no te enojes Comida, cena Consuelo Marieta No te enojes